Aunque digan que es de buena suerte, la verdad es molesto y desagradable cuando un pájaro logra ensuciarnos con sus heces. Ahora imagínate que eso te sucediera multiplicado a la milésima potencia y que en vez de ser desechos de aves fueran de humanos, pues algo así ocurrió en China. Durante el pasado martes 24 de septiembre, se registró un hecho sin precedentes en la ciudad de Nainin, en la región de Guangxi, al sur de China, cuando una tubería de alcantarillado explotó, dejando a peatones y automóviles empapados de residuos fecales que estaban en el sistema de drenaje de la ciudad. Los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad y tableros de vehículos. En el metraje podemos ver cómo los desechos humanos fueron expulsados a más de 10 metros de altura, cubriendo la autopista con una nube de residuos color marrón y naranja, lo que afectó a los peatones y automovilistas que circulaban por ese lugar. La explosión tuvo lugar cerca de las 11 de la mañana, en una carretera que se encontraba en obras. Las imágenes del video revelan el impactante momento en el que una columna de residuos de popó estalló desde el suelo y se esparció en todas direcciones alcanzando a vehículos y peatones desprevenidos que transitaban por la vía. Los conductores, sorprendidos por la inesperada lluvia de excrementos, rápidamente detuvieron sus vehículos, tratando de limpiarse y evaluar los daños. Uno de los conductores afectados expresó su frustración al decir, estoy empapado en caca, mi auto está salpicado de amarillo, está completamente destrozado. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Las autoridades locales se movilizaron rápidamente para atender la emergencia, confirmando que el incidente ocurrió durante una prueba de presión en la colocación de nuevas tuberías de alcantarillado, como parte de los trabajos de construcción que se realizaban en esa área. Las pruebas de presión se utilizan comúnmente para verificar la resistencia de las tuberías antes de su uso, pero en este caso, la tubería no soportó la fuerza, lo que resultó en la explosión de los desechos. Funcionarios de la ciudad de Naní han comenzado una investigación para determinar las causas de la ruptura y evitar que incidentes similares ocurran en el futuro. Mientras tanto, una operación de limpieza masiva fue llevada a cabo inmediatamente después del suceso, para retirar los desechos esparcidos en la carretera y los vehículos afectados. ¿Y tú, qué opinas de este penoso incidente ocurrido en China? Déjanos tus comentarios.